Hermann Ebinghaus nació el 24 de enero en Barmen, Alemania. En 1873 se licenció de filosofía en la Universidad de Bonn. Más tarde, en 1880, se convirtió en docente en la Universidad de Berlín y a partir de ahí empezaría a interesarse en los estudios sobre la memoria. En el año 1884, Ebinghaus se casó con Adelheid Julia Amalia Gordlitz y enseguida publicó una de sus obras más importantes llamada Sobre la memoria. Cabe mencionar que también mostró interés por trabajar con el sentido de la vista, concretamente la percepción del color. Más tarde, en la Universidad de Breslau, estudió de nuevo la memoria y el aprendizaje. En 1905, se incorpora a la Universidad de Haie, ciudad donde viviría sus últimos años, ya que Ebinghaus falleció el 26 de febrero de 1909 a causa de una pulmonía.